Hemos ido a los 9 candidatos, hemos encontrado una cifra de alrededor del 80% de candidatos que tienen algún tipo de cuestionamiento, entendiéndose por cuestionamiento el cambio de camisetas hasta casos de violencia familiar que ustedes han visto, corrupción de funcionarios, lavado de activos, etc. ¿Qué fuentes de información han revisado para sacar esta tabulación? Son 19 bases de datos que tenemos, 17 son bases de datos oficiales, por eso nos valemos de documentos que están colgados en la web y hemos automatizado, y dos bases de inteligencia, policía y fiscalía, son fuentes oficiales. Ahora, en este número de candidatos revisados, ¿quién es el que presenta mayores antecedentes administrativos, penales, policiales? Bueno, a nivel de región hemos encontrado al señor Cárdenas y al señor, perdóname, tengo tantos sabidiosos. A ver, ¿qué candidato? Que me van a disculpar, que tenga que leerlo. A ver, te repito, ¿qué candidato es el que tiene mayores antecedentes administrativos, policiales, penales? A nivel regional tenemos al señor Arnoldo Malma, al señor Dimas Aleaga y al señor Sosimo Cárdenas. Para nosotros esos tres candidatos tienen muchos cuestionamientos y hacen inviable su candidatura en el sentido ético, no legal. Y el que tiene menor cifra también hay un extremo, ¿no? Bueno, sí, hay dos candidatos, ahorita no tengo el nombre porque tengo solamente los hallazgos, que no tienen ningún tipo de alerta. Eso no implica, desde luego, una validación de nosotros, porque hay que empezar a analizar los planes de gobierno, ¿no? Que también son importantes. Y nosotros también hemos señalado alertas. No hemos señalado, por ejemplo, puede haber un caso que tenga alguno de esos candidatos, que va a estar en la web. Y ya lo explicaba, Eduardo, usted, ¿cómo explicarle a la gente, no? Hay candidatos que tienen mayores indicios de corrupción, de malos manejos, pero lideran las encuestas. ¿Qué está pasando con esto? La política se ha convertido en un concurso de popularidad, en el que el candidato que hace mejor TikTok, el que es más pacán, el más patán, es el que gana las elecciones. Y, desde luego, desde esa óptica, la política se manosea. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos pensando? La política es así. Todos los peruanos somos así. Votemos por el menos malo. Y eso no es así. Lo que necesitan las personas es seguridad, es confianza, es esperanza. Y acciones como las que estamos haciendo nosotros, tienden a recuperar eso desde la ciudad. Muchos de los candidatos en la región Junín son ex-autoridades, ex-funcionarios, ¿no? Dentro de la región y en otras regiones. Sí. Ese es un patrón que estamos viendo. No solamente el cambio de camisetas, sino el reciclaje político. Hay muchas autoridades que van saltando, que un día son gobernadores, hay congresistas. Y se forma una clase política que, si estuviera bien dirigida, sería genial. El asunto es que estamos parasitando de la política y vivimos de eso. El ejemplo claro es el del señor Serrón, que recibe un sueldo del Partido Perú Libre con nuestros impuestos, pese a estar condenado por corrupción de funcionarios. Entonces, se ha formado una argolla política en la que todos se protegen de izquierdas, derechas y seguidores. Hemos escuchado en el tema de patrimonios e ingresos económicos de algunos de estos candidatos que se presentan. Estos, de alguna forma, pues, parecen proceder de manera ilícita. ¿De quiénes hablan? Nosotros no decimos que haya una ilicitud necesaria. En el tema del lavado de activos. Ah, hay investigaciones de lavado de activos. Sí, por supuesto. Las hemos señalado y lo que nosotros sostenemos es que esas personas tienen que aclarar sus casos con la ley. O sea, un candidato que tiene investigaciones por corrupción, más de 20, o dos investigaciones por lavado de minería legal, no puede ser autoridad porque tiene que ser un ejemplo para las personas. ¿Con qué ilegitimidad moral va a ordenar o va a tratar de combatir ese tipo de flagelos? Si está investigado, hay un conflicto de intereses además. No, 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 no